El Papa en tres días cuenta la historia de un motochorro del barrio de Flores que imprime un arma 3D con una impresora 3D, va al Vaticano y mata al Papa con la mala suerte de que el tercer día resucita entre los muertos en formato zombie y esto es lo que viene a contar este libro. En un principio reinaba el caos, la tierra, el agua, el aire y el fuego estaban mezclados en un todo informe. De la misma manera que el queso surge de la leche, ese caos primordial formó una masa en la que no tardaron de aparecer gusanos. Estos gusanos eran los ángeles y el mismísimo Dios. Bueno, gracias Menocchio. Y al tercer día, el Papa resucitó. Confiscó el dinero del templo, prohibió los tragamonedas y los cajeros automáticos, nombró a Flores ciudad del milenio y tuvo calles sin baches durante siglos y postes de luz de bronce muy bien pulidos, mantenida tal belleza por una cuadrilla de monaguillos cuyo sueldo era depositado por el mismísimo pontífice resucitado en persona. Con su sagrado dedo, transfería el sueldo con la aplicación del home banking del banco del Vaticano. Batigol, decía, cada vez que realizaba una operación exitosa. De inmediato tomó medidas menos simpáticas, le impidió a la iglesia vender armas y tener harems con jovencísimes esclaves sexuales. Se volcó al bitcoin y a las impresoras 3D. Hizo volar el Vaticano en seis horas y la iglesia tuvo que estar de acuerdo porque al parecer el Papa resucitado tenía poderes adquiridos en el infierno durante los tres días que peregrinó por los palacios de la muerte. Lo peor es que te usen para alimentar el ejército de un loco como el Papa Zombie. Calma, dijo el Papa Zombie, saquen el dedo de las armas nucleares, dijo, y los países no obedecieron. Condujo a la iglesia al desierto, a donde fueron las bombas y no lo mataron. Ni a él, ni a su cada vez más numeroso ejército de zombies. El motochorro, como muchos de los vecinos de la avenida Nazca en Buenos Aires, es peruano. Del pueblo de Nazca valga la redundancia. Sin embargo, el motochorro pasó parte de su infancia en el interior argentino entre Buenos Aires y La Pampa y conoce muy bien la vida llana y apuestada en Ñandúes y las historias de gauchos, ya que él mismo fue un hombre de campo. Perdido por las rutas que lo llevan a Santa Rosa, le entra un nuevo inbox de Cody Wilson quien, alarmado por las noticias y notificado por un sueño santo, le envía un arma definitiva para vencer al Papa Zombie. Su trabajo no ha terminado. El motochorro sabe muy bien que, cuando pensaba que su accionar era emancipador, en realidad desató la furia de los dioses y ahora corrió sangre en todo el planeta por culpa de Pancho Zombie y su ejército de lacras con armas 3D. No había borrachera ni velocidad en su corcel que lo sacara de la estupefacción y la culpa. Se recordaba de rodillas en la misa, mirando a Jesús, adolorido y místico en la cruz, pagando por los pecados de los primitivos cristianos y el pueblo entero. Pero a él, ni Jesús ni nadie le ahorraría el peso de su pecado, no el de matar al Papa, sino el de haberlo convertido en zombie. ¿Cómo un peruano residente de la llanura panteana pasó de ser creyente a ser un anarquista y terrorista freelancer? Que quiso terminar con la tiranía papal, con la simpatía de las revistas de rock, con la careteada de una institución atroz apegada a los abusos, a la venta de armas, a la felatio de Sirios Pascuales. Fuese como fuese ese pasaje, ocurrió. Bueno, quizás el anticristo de Nietzsche ayudó a guiarlo, a comprender lo que todo el siglo XIX había dado testimonio y producido, la muerte de Dios. Sabía que era necesario opcionar de un modo que la humanidad despertara de la ceguera de los Papa Móvil, el contramando de armamentos y los burdeles del Vaticano. Como un Henry Toroso americano, en un ranchito de la llanura, dormía y se alimentaba de brotes y frutas. Se leía a rabiar, lejos del impacto de las bombas nucleares que intentaban matar al Papa resucitado. A este ranchito llegó un paquete de FedEx, cuyo remitente era la ONG de Cody Wilson, que es ni más ni menos que el tipo que subió los planos para imprimirse armas 3D, quienes ya le habían adelantado que se trataba del arma definitiva que salvaría al planeta, una espada hecha con un metal que destruiría al Papa Zombie de modo total. El motochorro no tenía miedo, y aunque le daba un poco de paja sabía que era su deber beberse aquel trago amargo, y a su vez sentía cierta satisfacción de vérselas de nuevo con Francisco, y esta vez derrotarlo para siempre.